muy bien mi querido amigo si la veo que está ahorita está pegando en las redes sociales gracias a dios y al altísimo el creador por supuesto que sí gracias a quien a nuestro creador eso me gusta eso me gusta que siempre le dé la gloria a dios porque a veces uno se anda glorificó gloriando uno recordemos que todos lo debemos el aire que respiramos todo todo en la vida mismo ya ya te llama hecho nena con este proyecto más gracias a dios tengo ese proyecto yo se lo di yo se dio de 10 porque usted tiene ese talento para que vea que soy fiel copia lo que se me dio el talento de andar aconsejando a la gente dando sus opiniones bonitas bien che es que eso se trata la abogada carla guillén mi esposa es admiradora suya ay salude mucho de esos de esos abrazos que yo no le puedo dar de celos usted en vivo y en directo de mí no tampoco no se quiere dejar dar no dígale que es el mismo un día que vaya a portugués a portugués no visita para muy bien será un verdadero placer que sí por supuesto que sí y bueno y cuánto seguido de tiene ahora realmente no 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 ya pasó de los 10000 a no sí gracias a dios y ya pasó de los seis mil está bien y está chévere y adelante amén muchas gracias y adelante y grabando vídeo me dijo usted descubrió ese talento innato usted me dijo a ver de navideos a la reflexión la reflexión porque no era vídeo soy porque ese es el que tiene talento para eso hoy yo quiero que me lo mande que haría usted si se ganara cinco millones en la lotería y me ganara cinco millones en la lotería de la lotería pues créame que lo más feliz compartido con las personas que no le comento que mire ahorita tenemos tenemos cómo poder viajar pero no puedo viajar no puedo hacer uso de ese dinero porque tenerlo allí porque tenerlo allí en vez de compartirlo con otras personas de su sueldo por supuesto que te vas a que te me diga cómo no así que todos los regalarían y una parte donaría a las personas pero que realmente lo necesiten y ver yo en comida y todo pero lo que sí sería una empresa para trabajar porque hay que darle las redes para que ellos por ejemplo aquí aquí en chones me gustaría me pondría una fábrica de frutas sería en este caso una fábrica de frutas es un centro de acopio de frutas y luego por una fábrica para hacer jugos y allí daría trabajo a las personas que no lo tienen yo haría eso una parte daría a las personas que más lo necesitan y la otra parte pues me construiría una fábrica para darle trabajo a las personas bueno un saludo para el tiempo discúlpenme un saludo inmenso los amo bendiciones